¡Hola a todos! Soy Cyril de ReMou y esto, amigos míos, es Happy Time. Bueno, aquí estoy con mi amigo Life. ¿Cómo estás, señor? Nos estamos andando para hacer canoe. Estoy muy contento porque es una parte muy importante de mi semana hacer deporte y estar aquí en la bahía y hacer un sol espectacular. Bueno, nos vamos y hoy la idea del día es ¿Cómo hacer para viajar sin viajar físicamente? Bueno, para mí el viaje es parte entera de mi vida y ahora que tengo dos hijos es un poco más difícil ir en estos países donde, bueno, es un poco más exótico, ¿no? Entonces lo que hago es que yo trato de viajar en la mente porque creo que el viaje es mucho en la cabeza. En mis sedes de música, aquí tengo música de Italia, de España, tengo de Hawái, un sede de África. Y bueno, el de Hawái es que estoy mucho en la cultura guayana. Ahora, nos vamos a hacer canoe, es un canoe que viene de las islas de Hawái. Y entonces es muy interesante porque hay toda la cultura que viene con este deporte. Cuando vos estás en el canoe no puedes decir palabras malas, tienes que tener un espíritu fraternal con las personas del canoe. Hablamos, bueno, unas palabras de Hawái, por ejemplo, Aloha o también decimos Mahalo, que significa gracias. Pues nada, también tengo un sede de Hawái, lo escucho de vueltas, es muy bueno. Nada, quiere decir que, bueno, si no tienen la oportunidad de viajar, lo pueden hacer en la cabeza, pueden planificar un viaje y eso es lo mejor, ya es parte del viaje, ¿no? Así que, bueno, señores, que viajen, que sean felices y nos vemos. Aloha.